Vamos a comenzar a los amigos Rancherita número 10 Con fuerza total Ando a descanso de dinero Yo no puedo comprar tus amores Y aunque fuera un hombre rico Y no gastaba en comprar a las flores Ahora tienes quien te pague Los caprichos que siempre has tenido Y pero en días que no haya plata Y vas a hacer lo que hiciste conmigo Yo te quise Yo te amaba Y ahora solo deseo por ser Porque fuiste Mal apagado Nunca más pensaré en tu querer Yo te quise Yo te amaba Y ahora solo deseo por ser Porque fuiste Y mal apagado Nunca más pensaré en tu querer Y como dice Chanda Bueno, un saludo para Perla Y el diente Un saludo, Perla Sobre quien sea mi mesa, por favor Les quiero convidar de mi alegría Que sirvan más botellas de licor Y al fin la noche es joven Y al fin la noche es joven todavía Que sirvan más botellas de licor Y al fin la noche es joven todavía Acérquense a mi mesa, por favor Hablamos un ambiente de locura Los tristes Los tristes que se vayan a un rincón No quiero contagiarme de amargura Los tristes que se vayan a un rincón No quiero contagiarme de amargura La vida es una copa de licor Y nadie la disfruta eternamente Si acabas y la bebes de un calor O antes y la bebes lentamente La vida es una copa de licor Cosemos hasta el último segundo Por el mucho que te cuides, valedo Jamás saldremos vivos de este mundo La mejor manera de decirte quiero Es poder cantarte música romántica Es poder estrellarte junto a mi cuerpo Y decirte mil cosas Llenarte de besos La mejor manera de decirte lo que por ti siento Es poder cantarte música romántica Y no más con música El arte de besos Porque con música romántica Te puedo acariciar Aunque me hagas faltar Y no más con música romántica Te puedo acariciar Te puedo acariciar Aunque me hagas faltar Yo ayer Mucha vez mereka Justo recordarte mi amigo P photographer Otra vez tú, con esa cara de pereza, pétela conmigo Pero ya no, mejor es que si lo olvido Diciendo, que me llenaste, diciendo Que no lograste aún conmigo Diciendo, que quieres comer conmigo Y yo, digo No me chingues la vida, déjame vivir No te digas que nunca volvería Yo voy a cumplir, que me chingues la vida Aunque a mí se me olvida Siento las personas que me dicen No me chingues la vida, porque a mí se me olvida Pronto una persona que me trató mal Saludos a la familia Torres Otra vez tú, con esa cara de pereza, pétela conmigo Pero ya no, me busques si lo olvido Diciendo, que me llenaste, diciendo No me chingues la vida, porque a mí se me olvida Bueno, eso por acá, por favor de conocer Hay que envenenar que a Santa Catarina De parte del presidente Luis Ralac Vaya, saludos ahí, amigo Luis Ralac También nos piden escalera de la cárcel Saludos a los amigos desde la Perla de Oriente Chiquimula Sierra También nos piden el homenaje a Choyoke Saludos a la gente de Choyoke Saludos a los amigos que vamos a conocer Caminando por la calle, me llenaste Andalina Morenita Y me dijo Teresita Caminando por la calle, me llenaste Andalina Morenita Y me dijo Teresita Teresita, ven, te vamos a bailar Teresita, ven, te vamos a gozar Teresita, yo te voy a conquistar Teresita, no te voy a dejar Sin pelear, muchachos, sin pelear Guerra a la onda, muchachos Bienvenidos, bienvenidas Familia Familia Muy contento, a bailar, yo la invité Buenas noches, se cumbia Y me dijo, si se puede, bailaré Buenas noches, luna Muy contento, a bailar, yo la invité Buenas noches, se cumbia Y me dijo, si se puede, bailaré Buenas noches, luna Teresita, ven, te vamos a bailar Teresita, ven, te vamos a gozar Teresita, yo te voy a conquistar Teresita, no te voy a dejar Teresita, ven, te vamos a bailar Teresita, ven, te vamos a gozar Teresita, yo te voy a conquistar Teresita, no te voy a dejar ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¿Dónde estará el muñeco? ¿Dónde se habrá metido? ¿Hace un mes que no baila? ¿Dónde se habrá metido? ¿Hace un mes que no baila el muñeco? ¿Hace un mes? ¿Hace un mes que no baila el muñeco? ¿Hace un mes? Hace un mes que no bailes, muñeco, hace un mes Hace un mes que no bailes, muñeco, hace un mes ¡Jumma! ¡Oye! Para Lisi Para toda tu familia Para Lisi, si se baila Ese muñeco se pinta solito Para la cumba y el mambo también Todas las muchachas nos miran a nuestro Todos se pelean por los bailan con él Una por una lo baila el muñeco Todas juntas lo baila el muñeco Dos felices bailando con él Se pone triste cuando no lo ve ¿Dónde estará el muñeco? ¿Dónde se habrá metido? Hace un mes que no baila ¿Dónde se habrá metido? Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes Saludos a mi amigo Cebo, a toda su familia, al famoso Cebo A su esposa, a sus hijas, a sus hijos, buenos saludos, bienvenidos Cuando yo me muera, quiero que me pasen por las calles de mi pueblo Donde Pelín me la pasaba, quiero que mis vecinos Cuando vaya pasando, ponga música bien fuerte, de la que a mi me gustaba Quiero que se escuche música, tonito al pueblo Y si tiene algún regón, diga saludos en su mano Quiero que brinden fuerte, este brindes el por ti Y en caravana atrás de mí, te sigan en su carro Mi última caravana, la quiero disfrutar Como si estuviera vivo, con amigos y familiares Me suben en mi truca Yo no quiero carrozas, solo al lado de mi caja Mis hermanos y mis padres Sé que bailarían a orarme y eso no puedo evitarles Pues soy sangre de su sangre, yo quisiera de un agustazo Pedirles a olvidar cosas que no van a regresarme Mejor quiero que me canten, hasta que me lleven al pozo Mi última caravana, despacito que se vaya Y la vuelta en todo el pueblo, que aunque verlo ya no pueda Mi presencia que aquí siga Despidan a su amigo y el que sea mi enemigo También que se ponga alegre, pues ya no va a poder verme Se acabó su pesadilla Mi amigo de la niña, con las contras muy valiente Con la nada más eficiente y muy astuto con las calles Al invierno, aleluya, no sé a dónde yo miré Solo lo único que sé, que fui como quise ser Un muchacho muy alegre Bueno, un saludo para Rafael Velázquez Un saludo para Mari Pobres Con ustedes, la rancherita número 10 Especialmente para el presidente A las composiciones, viejo Hoy llegué al bandido Te encargué en mi cajón Direquito hasta la bosa Los que fueron mis amigos Y antes de que me bajen La última reverencia a ustedes me van a hacer Y de ustedes me despido Que me toquen lavando y ustedes con sus armas Sentidarme con descargas Hasta que se acabe el parque Me ponen en mi tubo dos lindos de mezcal Por eso ustedes ya se van Seguir la fiesta yo aparte Sé que muertos no valen Pero sí quiero pedirles A toditos mis amigos Cuando anden amanecidos Vigan a piciar conmigo Pues son después de muertos Quiero seguir en el pedo Si no es con Pablo, es con Pedro Y deciré que en mi cuadra Estoy por mucho muy querido Mi amigo del amigo Con los costos muy valiente Con las damas de Vicente Y voy a su foto a las calles Al invierno a la gloria No sé a donde yo me iré Solo lo único que sé Que fui como quise ser Un muchacho muy alegre Que vamos a ir para A todas las damas hermosas Ahí disfrutando Que vale bailar si no tiene pareja Mujer con mujer Si no, ir a traer la escoba en casita Saludos a mi amigo Alan, David Hola, hola, hola Chacha Y Chael Pérez Pero viene Se mueven todos De tu canazo Se mueven todos En tu canazo Muévanse todos Muévanse todos Muévanse todos Y levante dos brazos A coca Con el terreno Se mueven todos Allá se puede Quedarán sentados Con el terreno Se mueven todos Allá se puede Quedarán sentados En tu canazo En tu canazo A todo el mundo Este baile es contagiado Y ahora no Dicen así, 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 así Bailemos con el tocan Bailemos con el tocan Bailemos con el tocan Tocan, 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 azo Rica 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 Saludos a mis amigos de transporte María Linda Saludos amigos cargos Con el terreno Se mueven todos De tu canazo Se mueven todos De tu canazo En tu canazo Muévanse todos Muévanse todos Y levanten los brazos Arriba, 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 arriba En tu canazo Con el terreno Se mueven todos Allá se puede Quedarán sentados Con el terreno Se mueven todos Allá se puede Quedarán sentados En tu canazo En tu canazo A todo el mundo Este baile es contagiado Y ahora todos Dicen así, 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 así Bailemos con el tuca Bailemos con el azo Bailemos con el tuca Tuca, tuca, tuca Tu canazo Bailemos con el tuca Bailemos con el azo Bailemos con el tuca Tuca, tuca, tucanazo La chona, la chona, la chona, la chona Ahí están las dos chonitas Ahí, 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 ahí Por ahí, por ahí No parece, no parece No parece ¡Saludos a Yani! ¡Saludos a Yani! Contra el vencer, ya te llevamos dos personas Todo lo que conoce, tiene la pudo de chona Todo lo que conoce, tiene la pudo de chona Tu mani no dice, yo sé qué hacer con ella Si a Dios va a los bailes, se compra una botella Si a Dios va a los bailes, se compra una botella Y arranca la banda con la primera canción Y la chona luego, luego busca bailador Y la chona luego, luego busca bailador La que se la mira, que no piensa gritar Bravo, bravo, chona, nadie se puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie se puede igualar Eh, 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 eh La chona se mueve, arriba, que no es aquí Y la buena es todo, lo que tiene su trote Oye, ya sabes, chico, chico, chico ¿En qué llegó tu bonito? La chona, la chona, la chona, la chona Ahí está, chonita, charrita Ahí, 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 por ahí No muere, no muere Un saludo para los transportes de Guadalupe Arriba Y la chona se mueve, arriba, que no es aquí Y la chona se mueve, arriba, que no es aquí Y el vino de todo, lo que tiene su trote Y ahora llegó la chica sexy Y la chona se mueve, arriba, que no es aquí Y la chona se mueve, arriba, que no es aquí Y la chona se mueve, arriba, que no es aquí Y la chona se mueve, arriba, que no es aquí Y la chona se mueve, arriba, que no es aquí Y la chona se mueve, arriba, que no es aquí Y la chona se mueve, arriba, que no es aquí Y la chona se mueve, arriba, que no es aquí Y la chona se mueve, arriba, que no es aquí Después de una ÉxPER Esa es Ánimo ña Ánimo ña Y el chiquete me ve rico, y el chiquete me ve suave, y el chiquete me ve suave, y el chiquete me ve suave. Y el chiquete me ve suave, 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 y el ch Y ahora se va la chica sexy Yo te di de lo bueno que traí entre mis manos Me formé a punto y luego yo te di de mi paz Me remide tus ansias aunque el trago maldito Yo en cruzada de brazos me dices que te vas Yo en cruzada solamente tus besos Con permiso, cariño, me los voy a quedar De aquellas cartas de amor y de verso Pachino, juro por mi madre llegando a mi casa Las voy a quemar Aprendiste a volar Pues te vas a volar De los ojos de mi cielo Que con tanta apertura yo te quise entregar Aprendiste a volar Porque vas a volar Llegará que en tu cielo no se canse tu vuelo Porque vas a llorar Y así no útil que muestras lo que fue ya no es Es inútil que te harás comenzar otra vez No interrumpas mi vida Ya no te puedo amar Solo sé que tu boca Me la vuelvo a besar Hoy con fibro vacío Y lo voy a pesar Tengo todo de caricias Tengo ganas de amar Hoy comienza mi vida Una máquina más Hoy me enseña la vida Que me quiera yo más Es la historia de siempre Un amor que se fue Y espero mañana Comenzar otra vez Sin recordar ni temor Quiero vivir en paz Quiero encontrarme y verte Y no dejar en la cama Saludos a Jan Amigo Jenner Itzef De la Sociedad Nueva Congregación Saludos a Jenner Para que truco el tirilo En mi mano izquierda Tome tu retrato En la otra mano Una copa de vino Y brindé contigo Sin estar presente Y brindé contigo Por el tomo la océ Y quité la foto Dentro de mi copa Y en el esquema Se le fue disolviendo Y poquito a poco Y volviendo Cuéntame Y me di tu recuerdo En un buen viento Y dime Y me di tu recuerdo Para que jamás Vuelva a lastimarme Quiero que sepas Y aunque colorido Y aunque colorido Y ni de tu nombre Yo quiero acolidarme Y una bulla Y una bulla Dos hombres Y arriba Mario Santa Catarina Momacelango Arriba los conejitos No me compares con él No olvides ese detalle Yo soy el original Aunque la mente te falle El bato con el que estás Aprender menos y a mí Sabes que piensas en mí Cuando lo tienes en sí Si lo quieres engañar Ya sabes donde me encuentro Agarras palbolevar Y manejas para el centro Ahí te voy a esperar Con todo y preservativos Si te preguntan quién soy Tú di que somos amigos Que quiero ser el amor Pero cierre la cortina No podemos presumir La relación clandestina Quiero quitarte el sostén Con la fuerza de mis vientes Si te gusta la función Disfrútala y no la cuentes Te quiero ser el amor De diferente manera Ya no te goznes por qué Cuando con una soltera Solo quería rescatar A una mujer olvidada La que se quejó de qué La que me buscó por qué Su bato no la tocaba Matinero ¿Qué pasó? Tráiganos un par de cervecitas Algo más noven Solamente No alcanza diría yo Y en agua palpatoso Pero con su anaconda ¿Cuántos quieran seguir bailando esta noche? Regalamos una bulla pero fuerte ¡Que vivan los momosecos de esta noche! ¡Seguimos! Las rancheritas Comerón ¡Canté la banda Tocó una tanda de canciones Para ti Acá entranos Y ahora con vos Así me pongo Este túnico yo Hice buchero Con los primeros De aguilar Que me tomé Dieron las diez Pero después Dieron las once Y me maté ya una vez Como las doce Eres de la panza Y estoy a punto de correr Detrás de ti Llegó la una Y por fortuna De las tres De las dos Y antes de dormir Dieron las cuatro Yo no entré hablando Y me puse de sol Dieron las cinco Y en este domingo Me hiciste falta Una vez Yo te regalaba Todo lo que me pedías Sin embargo Me reclamas Que te lavo a mi vida Pero tú ¿Qué me has dado? Falsas promesas de amor Pero tú ¿Qué me has dado? Golpes en el corazón Yo te regalaba Todo lo que me pedías Hoy reino y morir Y olvidar Salgo y marco en mis amigos Porque tú Lo querías Pero tú Que me has dado Todo lo perdí Por ti Pero tú Que me has dado Solo me has hecho Sufrir Para sanar Las heridas Voy a buscar Otro Y arruinadas Y arruinadas De mi vida Golpeando a mi corazón Unión San Petrada Unión San Petrada Traigo Muchas penas En el alma Siento Muchas ganas De llorar Nunca Me imaginé Que cambiarías Y que no todos Verán Falso Y que no todos Ando Y me lleva La tristeza Traigo Destrozado El corazón Y nunca Había llorado Tantas penas Y ha dolido Tu traición Salud Salud Para mí Yo Guillermo Corón De tanto Vamos El niño Para el saludo Y dónde está La cerveza Mis amigos Que vengan A la bulla Fuerte Por Dios Que sí Con esa mirada Me mata El corazón Con esos ojitos Que tiene tu mirada Que no puedo Explicarme Porque miro tus ojos Tristeza Y corazón Tristeza Y corazón Porque amiga querida Consigue sin quedarme Si te hablo Si te hablo De amistad ¿Acaso allá en el fondo De tu corazón? De tu corazón De tu corazón Has guardado Para mí Y un poquito De tu amor Mamacita Mamacita Otra vez Mamacita Otra vez Mamacita Otra vez De tu corazón Que te hablo De tu amor De tu amor Tú me esperabas, porque ha tardado mi dulce amor Y con un beso lleno de amor, yo le he entregado a mi corazón Porque yo quiero a mi morenita, y hasta el día en mi ilusión María, María, María Elena María, María linda morena María, María, María Elena María, María linda morena María, María, María Elena María, María linda morena Quiero besar tu lindo pelo, quiero besar tus labios rojos Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo, pero malito viene tu sol Ven a mi brazo linda morena, disfrutaremos de nuestro amor Si por la noche tú me soñabas, que ella deseaba darte mi amor Yo me retiro con mi morena, porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita, donde le chunzan siempre la haré María, María, María Elena María, María linda morena María, María, María Elena María, María linda morena María, María, María Elena María, María linda morena Arriba, 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 la gente La Sociedad Nueva Congregación Barrio Santa Catarina, felicidades Ya te fuiste y me dejaste Sin el calor de tu amor Te has dejado solo y triste Te ampargaste sin ilusión Ya te fuiste y para siempre Dice que no volverás Solo quedará recuerdos De lo que fue nuestro amor Ya te fuiste, ya te fuiste No te pude detener Te ofrecí el cielo y la luna Donde y cuantos quieres cantar esta noche Ya te fui No te pude detener Aquí te estaré Por si tú quieres Ya te fuiste y para siempre Dice que no volverás Solo quedará recuerdos De lo que Ahora vamos a encontrar más fuerte Más fuerte Ya te fui No te pude detener Te ofrecí el cielo y la luna Y donde estarás como secos esta noche Ya te fuiste No te pude detener Aquí te estaré Amigo chino Por si tú quieres Regálame un pinche grito Ya te pude detener Me dejaste solo Extrañándose sonrisas Tamás y caballeros Nos vamos al descanso Nos vamos a nuestro merecido descanso Gracias por los aplausos Gracias Nos vamos a un breve descanso Recuerden Para el 17 18 de diciembre Allá en San Juan, Zacatepeques Ahí nos solicita Mix Caminantes También nos han solicitado esta canción Porque mi amor me abandonó Esa va para todos los abandonados esta noche Y que venga la bulla fuerte Un saludo para Sergio Sergio Chilón Cuatro caminos Dice Dice Para recoveredarde Sonidos del Tunayac Como Mazzanango Arriba el Tunayac Un abrazo, queridos muchachos Excelente adineros ¡G煩antes fiestas! ¡Gonavamos a Marmi! Y partá ... ¡Suscríbete al canal! 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 Y a nunca, nunca Y su recuerdo Es preferible que busques otro Porque conmigo ya no se va a poder Es preferible que busques otro Porque conmigo ya te vas a perder Sube la manita, sube la manita A María Elena yo vine a ver y a proponerme todo mi querer Te dije quiero ser tu marido porque te adoro linda mujer Ella me dijo te sentaré, ya te soñaba mi corazón Que por las noches no te esperaba, nunca ha tardado mi dulce amor Y con un beso lleno de amor yo le he entregado a mi corazón Porque yo quiero a mi moredita y estar con ella en mi dulce María, María, María Elena María, María linda morena Ya te fuiste para siempre Y sé que no volverás Solo quedarás Recuerdos de lo que fue nuestro amor Ya te fuiste para siempre Y sé que no volverás Solo quedarás Solo quedarás Recuerdos De lo que fue nuestro amor Vamos a secretarte nuevamente Como dice Ya te fuiste No 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 te fuiste Muchas gracias, muchas gracias A los señores de la Junta Directiva Un gran saludo muy especial ahí Como todo principio Tiene su final señores De esa manera nosotros Con este Hermosísimo, bello son Finalizamos nuestro concierto Y te agradezco a San Papá Dios Por habernos permitido la vida, la salud De haber Compartido nuestra alegría Con todos ustedes, amigos de acá de Barrio Santa Caterina, Momocenango De esa manera entonces Un agradecimiento sincero también A los amigos de la Junta Directiva A mi amigo Gilmar Y Zé Pérez, a mi amigo Narciso A mi amigo Luis RALAC Amigo Rene Gracias queridos amigos Que Diosito lindo me los bendiga Nos veremos en la próxima oportunidad Los esperamos allá en Pazuc 7, 8 de diciembre Que se hayan invitado a los amigos en Pazuc A Paneteco Buen retorno a Casita Que te un placer bendiga Hasta la próxima Les dice Marimba Orquesta Unión San Pedrano Con fuerza total Que vivan Mocenango Gracias 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 amigo Maiko Maiko Gómez Vaya Maiko Mocenango Mocenango Que se hayan invitado a los amigos en Pazuc Aplausos Mocenango 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.